Hola a todos, bienvenidos a videotutoriales InfoLand seguimos con el curso de Animo Studio Pro, su versión 9 y vamos a ver una herramienta, sería la herramienta mano alzada, simbolizaría por el botoncito del lápiz, pulsamos y veis que en la barra de propiedades nos salen diferentes opciones, algunas ya las conocéis como es el completado automático y la pincelada automática tendríamos la opción de soldar automáticamente activada, o sea si nosotros trazamos y encuentra un vértice, un nodo, automáticamente ese trazado queda soldado, ahora lo vemos y la opción cerrar automáticamente que lo que hará es, si yo hago ahora un trazado, lo vamos a ver y suelto, ese trazado quedará cerrado automáticamente con una línea desde el último vértice donde he soltado hasta el primero donde he empezado con las opciones que habría, como sería el completado automático con relleno en este caso de color blanco que es el que tengo puesto y en la pincelada, el color de la pincelada que sería negro fijaros que si yo activo cerrar automáticamente la opción de soldar automáticamente no estará disponible debido a que evidentemente la figura ya se va a cerrar con el último vértice, con el primero de los vértices, perdón si yo desactivo la opción veis que soldar automáticamente estará disponible para utilizarla vamos a dibujar con la opción dibujar forma, vamos a dibujar un cuadrado, un rectángulo nos vamos ahora a la herramienta mano alzada y voy a trazar una línea veis que con la opción soldar automáticamente si yo muevo el cursor ya a un nodo veis que aparece un círculo rojo, eso quiere decir que ese no de alguna forma hace un snap vale entonces vamos a dibujar, voy a coincidir con ese nodo y veis que pulso suelto y quedaría soldado automáticamente a ese nodo, que quiere decir esto que si yo por ejemplo me voy a la herramienta de mover y yo muevo ese segmento veis que automáticamente la línea se une, queda unida a la figura por esa soldadura, ese nodo, vamos a ver las opciones de la herramienta de mano alzada, vuelvo a pulsar otra vez veis que aquí salen opciones de mano alzada, pulso y aquí podríamos utilizar varias opciones para el ancho de la línea si yo dibujo una línea voy a hacerlo y suelto veis que el principio es como una línea muy delgada y luego se va haciendo una línea más gruesa, eso quiere decir que en principio estamos utilizando el ratón como una herramienta para dibujar pero podríamos dibujar utilizando la presión del bolígrafo, utilizar una tableta digitalizadora para aprovecharnos de la presión que podremos ejercer, veis que ahora mismo estoy ejerciendo una presión determinada con mi tableta y eso se traduce luego a la línea vamos a ver las opciones también de aleatorio, establecerá una determinada presión de forma aleatoria a lo largo de la línea más opciones que tendríamos sería un inicio cónico y un extremo cónico, voy a desactivar las dos opciones voy a trazar una línea y veis que el grosor de esa línea se mantiene tanto al principio como al final como quiero hacer vídeos cortos vamos a aprovechar la duración de este vídeo para ver otra herramienta muy sencilla barra menos archivo nuevo, decimos que no queremos guardar los cambios, nos vamos a la herramienta dibujar forma y dibujamos un rectángulo, vamos a hacer que el relleno sea de color rojo por ejemplo y el trazo sea negro trazamos un rectángulo con las dos opciones completo automático, empieza la automática activada vamos a la herramienta mano alzada, vamos a dibujar, vamos a aleatorio, usamos la presión tal como estaba vamos a trazar varias líneas, una por aquí y otra por aquí abajo vamos a coger esta herramienta bote de pintura para rellenar, vamos a colocar otro color para rellenarlo por ejemplo de verde pulsamos y vamos a utilizar la herramienta eliminar bordes se llamaría con la herramienta activada voy a pulsar ahí y veis que los bordes sobrantes se eliminarían esos bordes que coinciden con esa línea fijaros que ahora el rectángulo ha quedado dividido en tres formas y yo voy dentro de la categoría rellenar la herramienta seleccionar forma y pulso esa forma me queda seleccionada y quedaría seleccionada la otra también bien esto es todo, un saludo y hasta el siguiente videotutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!